¿Qué es la fiscalidad de la familia? 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 Aunque, como señalaba antes, yo creo que lo esencial es el intentar hacer una consideración global de la fiscalidad de la familia. Y hemos visto que algunas de las normas individuales que pueden favorecerla, perjudicarla, había que modificarla. Yo creo que debo traer aquí una lección que he recibido hace relativamente poco, comprobando cuál es la normativa española que puede afectar más directamente al núcleo de la familia. Y me he dado cuenta de la importancia que tienen las autonomías. Las comunidades autónomas son las que en este momento están teniendo una más viva y más eficaz normativa fiscal sobre la familia. Por hablar de dos medidas concretas en relación con la familia, a pesar de que sigo creyendo que lo esencial es mantener una conciliación conjunta, habría que entender claramente decisivo el poder aplicar incentivos fiscales que quitaran parte del gravamen que se soporta por los gastos al iniciarse los cursos escolares. Y por otra parte, lo que creo que sería más ambicioso, pero que también es inevitable, que son ese coste añadido que tiene el crecimiento de los niños con la propia edad y que determina un gasto inevitable para la familia, fundamentalmente por decirlo así, en el vestido o también, por supuesto, en la alimentación. Eso suena muy raro, pero significa tener una deducción en el coste de la familia y mantenerlo durante un tiempo lógicamente limitado.